Ya lo hice varias veces, primero en el italiano y después acá. Y se nos ocurrió repetir esta función para terminar el año, para poder reponerla, digamos. Y sí, tenemos función, como dijo Jorgelina, este domingo, acá en la escuela, a las 20 horas. El loco de la bicicleta es un texto que armamos entre la directora, que es de Chivilcoy, y yo. Fuimos construyendo con improvisaciones un texto basado en una idea. La idea era contar algo sobre eso que nosotros, los pueblos, les decimos locos, los loquitos. Acá tuvimos, y en todos los pueblos hay personajes de esas características. Y yo me basé en algunos de los personajes para construir el personaje. Se trata de un... El loco de la bicicleta vive un auto encierro que no es tal. No sabe dónde está. No sabe si está en un geriátrico, si está en un hospital, si está preso. Y recorre toda la escena en bicicleta. Y, bueno, va relatando pasajes de su vida. Él se considera un artista callejero. Y cuenta anécdotas sobre su oficio. Y tratamos de meterle... En realidad el tema de la obra sería la soledad. En este caso la soledad de una persona con capacidades distintas. Y tratamos de ponerle énfasis a eso. De revalorizar a estas personas que a algunos se les burlan. Y ellos sufren mucho ese maltrato social. Esa burlonería social sería. Nosotros lo hemos visto con Palito Baldi, acá con Darío Sorrentino y otros tantos. Que la gente se les reía o lo tomaba como algo pintoresco. En realidad pueden llegar a ser graciosos. Pero lo que padecen es una patología que hay que cuidarla. Y, bueno, de eso habla. Pero lo tratamos de hacer. Andrea de Chivilcoy, la directora, es una chica que... Una chica, que era grande ella. Andrea, que maneja muy bien el humor. Ella es docente teatral, es escritora y tiene grupos de teatro en Chivilcoy. Y maneja muy bien esa parte. Así que trabajamos juntos y logramos el producto que van a ver el domingo. Invito a todos los que nos están viendo que los esperamos el domingo 20 horas. Acá en la salita de la escuela que está muy linda. Y la entrada general es de 100 pesos. Pueden comprarla anticipada en la escuela o bien en boletería el mismo día de la función. Este domingo, 20 horas.